Cada vez que digo adiós se avecina una tormenta, se me encoge el corazón y mi piel se transparenta, pierdo el foco de atención, la cabeza me da vueltas, solo le pido a Dios que me saque de esta obra de teatro, que descargue todo el peso del pasado, que mañana al despertar me hayas fumado, me tiemblan las piernas, me duelen los brazos y hasta el azul del cielo es falso. Voy directo hacia la muerte, solo pienso en el pasado, como nada me divierte, voy a perderme en este cuadro, no soy grande ni soy fuerte, solo intento pasar de largo, solo le pido a Dios que me saque de esta obra, en esta obra de teatro, que la vida sin ternura es un fracaso, que quizás en otra vida ya no sufra tanto, me crujen los dedos, me duelen las manos, la estal azul del cielo es falso. Alba está cantando canciones de Navidad, pintando en el cielo una ciudad, el pelo al viento en Viverka, está buscando una salida, una puerta, un viaje de edad, está contando los minutos, pero no quiere llegar. ¿Cuántas pesetas anotamos como primera imposición? Seiscientas mil. ¿Seiscient? ¿Ha dicho usted seiscientas mil? Sí, aquí están. ¿No las cuenta? No, ¿para qué? ¿Dónde hay que firmar? Ah, sí, sí, aquí, aquí donde dice imponente, que es lo que tiene que decir, claro. Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta. Por mucho que lo intente, no me siento inocente, siempre voy en contra. ¿De dónde va la gente? Voy huyendo de los ruidos, de la luz fosforescente. Solo le pido a Dios, que me saque de esta obra de teatro. Que la vida sin amor, es un calvario. Que quizás en otra vida, ya no sufra tanto. Me tiemblan las piernas, me duelen los brazos, ya está el azul del cielo, es falso. Alba está cantando canciones de Navidad, pintando en el cielo una ciudad. El pelo al viento en libertad, está buscando una salida, una puerta, un día fredeida. Está contando los minutos, pero no quiere llegar. Y Alba está cantando canciones de Navidad, pintando en el cielo una ciudad. El pelo al viento en libertad, está buscando una salida, una puerta, un día fredeida. Está contando los minutos, pero no quiere llegar. El pelo al viento en libertad, está buscando una salida, una puerta, un día fredeida.